... Esta es una reunión de trabajo de los funcionarios del Ministerio de Ambiente de la Región Este. En esta mañana vamos a evaluar el desempeño de cada una de las direcciones provinciales y a pasar revistas a los planes de trabajo pendientes para garantizarle a la sociedad del Este y a todo el país un mejor desempeño en las funciones del Ministerio y garantizarle a la sociedad la preservación de los recursos naturales. Está aquí con nosotros la directora provincial de La Romana, el licenciado Mariano Morla, supervisor de la Región Este, la licenciada Edwige Chala, directora provincial del SEIBO, el licenciado Omar Castillo, director provincial de la provincia de Higüey, y los técnicos que le acompañan en sus respectivas áreas. Muchas gracias. 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 Gracias.